Arrancamos un nuevo bloque de Free Time TV, les dijimos que teníamos música para todos los gustos y así es, porque llega en plural, se llama el nuevo show de Copla Alta que se presentan el próximo 9 de agosto en el Sodre y seguimos disfrutando de grandes entrevistas acá en este programa, pero antes los invito a pasar por nuestras redes sociales y disfrutar de todo nuestro contenido exclusivo Free Time TV en Instagram, Facebook, Twitter y también en Youtube Ahora sí, nos vamos con esta entrevista con los chicos de Copla Alta, reitero, se presentan el 9 de agosto en el Sodre Bueno, estamos con el dúo de folclore uruguayo, diría, del momento, que ya tiene una carrera, diría, meteórica y ellos no van a contar mucho más porque se presentan el próximo 9 de agosto en el auditorio Adela Reta del Sodre Néstor Moreno y Alejandro Silveira, bueno, Copla Alta, que se viene en vivo espectacular Néstor, bueno, ¿cómo se está preparando Copla Alta? Estamos con ansiedad, ¿no? Estamos en un momento, diría que es el más complejo del armado del show porque es cuando arrancás con los ensayos con todos los invitados, donde no tenés resuelto algunas cosas y estás como al medio, o sea, no estamos ni cerquita, pero no estamos muy lejos así que, que nada, contento, pero bueno, ansioso por otro lado, esperando que llegue el momento Claro, porque ustedes van a presentar su nuevo disco en plural, ¿verdad? El 9 de agosto en el Sodre, que las entradas están volando, pero apúrense, vayan en Ticantel, están las entradas Bueno, ¿qué se prepara, qué se viene? Además de ese disco, se está ahí, está finiquitándose va a llegar ahí en la hora, ¿no? Como dice Sí, a ver, en realidad la presentación es del disco, pero la sala y el show en sí o la cantidad de amigos que hay y demás, amerita que de alguna manera hagamos un, no sé, un repaso por toda la carrera, ¿no? Como, se puede decir, un balance, cantando algunas canciones que no forman parte del disco, pero que sí forman parte de nuestra vida, de nuestra vida musical, de nuestra carrera y que en algún punto también tiene vinculación con... con muchos de los invitados que van a estar esa noche que son parte del disco y que van a estar esa noche, ¿no? A ver, estamos cumpliendo este año la mayoría de los 18 años, así que... 18 años, ya pensé que era 17 que cumplen, ¿no? Este año 18 A fines de este año cumplimos los 18, ya nos estamos adelantando Está bien, está perfecto, ¿a qué adelantar? Así vamos a Calibretas y todo Y como, 18 años, contame Alejandro, vamos a mostrar a Alejandro, que estás en esto, no Alejandro habla también, Alejandro, contame, 18 años, ¿cómo se banca la amistad? ¿Es bravo? ¿Cómo es? Porque, a ver, no dicen, las parejas, 18 años, es bravo pero estar arriba del escenario, imagina que van a ser un amigo, ¿no? Hace 30 años, ¿no? Sí, nos conocemos de toda la vida y eso ha facilitado mucho pero sí, bueno, en 18 años trabajando juntos, hemos aprendido un montón de cosas y dentro de ellos hemos aprendido a tener una convivencia que es muy sana y además siempre teniendo en cuenta que nosotros antes que trabajar juntos, que ser músicos somos amigos, ¿no? No solamente en el tiempo, sino en cuanto a la importancia que le damos al vínculo, ¿no? Así que eso facilita mucho, además, yo casi que lo quiero un poco y todo Ah, bueno, imagina, después de 30 años capaz que algo tendría que quererte, ¿no? Ya en el fondo, muy en el fondo, pero no se me nota, pero lo quiero, sí, lo quiero Tampoco exageremos con el cariño, ¿no? Un poco, un poco Un poco, pero no mucho No, lo que yo quería preguntarte, y te adelantaste Y las sorpresas, van a haber sorpresas, me decías A ver, sí, va a haber sorpresas que para la gente que ha seguido la salida de los adelantos del disco no se va a sorprender demasiado Bueno, estar Larono Carrero, Emiliano El Zurdo, El Alemán, Florencia Núñez, Chacho Ramos, Carmasita, Luis Pedro Larrechea ¿Pero cuánto va a durar el espectáculo? De la 10 a la media de la noche, con todos los invitados, que eso es locura Bueno, ese es uno de los detalles ¿Qué? Hacemos un parate y comemos algo y seguimos Pero que además, con tanta gente amiga, que es casi como un... Se nota que los quieren, ellos no sé si te quieran vos, pero que los quieran a ustedes seguro O por lo menos que tienen un poco de decir, che, mirá lo que se metieron, démosle una mano Nosotros sabemos desde ya que van a ser momentos muy especiales para nosotros Y obviamente que el nivel de emotividad y eso, al otro día pasa la factura, pero en ese momento uno lo disfruta muy bien Disfruta el momento Así que le invitamos a la gente que el 9 de agosto, en el auditorio... Miércoles, 9 de agosto, en el Sobre, las estadas están en el Ticantel, ¿verdad? Ticantel, a través de toda la red de cobranza, la plataforma de Ticantel Y en la sala del Sobre también están a la venta, 20, 30 horas que es importante porque es temprano Cosa de que si se extiende, no terminemos tardísimo Así que a las 20 le hicimos a la gente, cosa que llegue con tiempo, estaciones, ¿no? Sí, 20, 30 dan salas, 20 y 10 creo que dan salas, o sea, en esas cosas las salas nuestras son muy puntuales Así que nada, 20, 30 arranca el show, así que bueno, están todos más que invitados 9 de agosto, miércoles, 9 de agosto, las entran en 20 de Ticantel Ya que es el folclore, aprovecho, ¿no quieren hacer una aparición especial de Abel Pintos en vivo? O sea, interpretado por mí Es muy buena, ¿eh? Vos sabés que es muy buena Y tenemos un invitado especial de Argentina, ¿eh? Abel Pintos Igual la quemaste, porque si no la hubieras dicho, era ahí el momento Porque con Lutenue de más... Ahora cortamos esta parte, entonces le ponemos pipa Y metíamos Lutenue y no cantaba, y ya está Hablan de mí, mis manos Gracias por ver el video